Dos datos lo ejemplifican bien. Cuando salió a España en 1975, 1976, del Sahara Occidental, España nos había dejado tres profesiones, tres, en cien años de colonialismo. Hoy, en 2021, tenemos cero analfabetismo juvenil, cero, cero es cero. ¿Por qué? Porque durante muchos años, durante estos 40 años, la educación fue pública, gratuita y casi obligatoria para la juventud. El Estado saharaui, a pesar de la guerra, nunca permitió que los jóvenes participaran en la guerra y los obligó a estudiar. Por eso nuestra generación, las posteriores de nosotros que nacimos con la guerra, todas se formaron, todas tuvieron la posibilidad de formarse. Se hizo un programa de analfabetización, de alfabetización, perdón, disculpe, de alfabetización para mayores, para adultos, que llegó a cubrir en un 80-80% la población adulta, que fue alfabetizada también. Por lo tanto, los niveles de educación hoy son los más altos del Magreb. Y estos son datos de la Unión Africana. En salubridad también, desde luego, son campamentos de refugiados. No tenemos garantizados todos los temas de salud, pero hay una cobertura universal para todas las enfermedades. Hoy no se muere ni un niño en el Sahara por enfermedad, por malaria o por diarreas o por algún tipo de enfermedad. No tenemos casos de sí. Tenemos una población refugiada que tiene infinidad de problemas de salud pública, pero que en la medida de las posibilidades están medianamente, existe el servicio. No tenemos, desde luego, por nuestra condición de no disfrutar de nuestros recursos naturales, un nivel de salubridad como el que quisiéramos o como el que pudiéramos tener. Pero nadie se muere, ni por hambre ni por enfermedades sencillas.